La época de oro del cine mexicano era reconocida en todo el mundo, no sólo por contar con actrices de gran talento, sino de una gran belleza natural, libres de cirugías que las hacían lucir bien en pantalla. Una de ellas fue Rebecca Iturbide, quien debutó en la pantalla grande cuando apenas era una jovencita, en muy poco tiempo logró alcanzar la cima del éxito en diversas películas que la consolidaron como una de las actrices más destacadas de la época de oro, y gracias a su talento, porte y a su extraordinaria belleza pudo brillar junto a las grandes estrellas del momento. Sin embargo, muy pocos saben que fue de ella después de triunfar en la pantalla grande, por lo que a continuación te presentamos un breve resumen de su trayectoria artística, además te diremos cuál fue el motivo por el que tuvo que abandonar su carrera de forma prematura. Rebecca Iturbide Betancourt es el nombre completo de esta bella actriz, quien nació un 21 de mayo de 1924 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Rebeca tenía la doble nacionalidad, debido a que sus padres nacieron en territorio mexicano, fue hija de Emilia Rebeca Betancourt originaria de Puebla, y de Rafael de Iturbide de Morelia, Michoacán, una familia acomodada del país que se trasladó a Estados Unidos, cuando la situación económica se puso difícil en México debido a la revolución. Cabe mencionar que diferentes versiones aseguran que el padre de la actriz era descendiente del emperador mexicano Agustín de Iturbide, aunque este dato no se ha podido comprobar de forma oficial. Sus primeros años transcurrieron entre México y Estados Unidos, y a pesar de haber nacido en el país vecino, Rebeca obtuvo su primera oportunidad dentro del ambiente artístico en México a los 25 años, dándose a conocer primero como el rostro de una reconocida marca de refrescos. A finales de los años 40, Rebeca en plena juventud fue observada por un cazatalentos de la productora cinematográfica Filmex, quien al verla quedó cautivado con su belleza, por lo que después de hacerle unas pruebas de cámara en 1949, le ofrece una pequeña participación personificando a una modelo en la película Doña Diabla protagonizada por María Félix y Víctor Junco, bajo la dirección de Tito Davison. Fue el mismo Tito Davison que la dirigió en su primera película, quien le da un nuevo papel en la cinta La Mujer que yo amé, al lado de Elsa Aguirre. Sin embargo, sus primeras grandes oportunidades le llegaron en el año de 1951, cuando fue una de las protagonistas junto a Perla Aguiar en la película El Revoltoso, una de las mejores cintas de Germán Valdés Tintán, con quien logra una excelente mancuerna, por lo que el siguiente proyecto en el que trabajaron juntos, fue en plan estelar en la película Hay amor como me has puesto. Sus siguientes proyectos le permitieron alternar con las grandes estrellas de la época, entre las que destacan sus participaciones con Leticia Palma, Carmen Montejo y Ramón Gai, en la multiestelar Cinta Mujeres sin Mañana, con Jorge Negrete, Andrés Soler y Pedro Armendariz en Los Tres Alegres Compadres y con Pedro Armendariz en La Noche Avanza. Además de compartir créditos con David Silva y Luis Aguilar en Póquer de Haces, con Iracema Dilian en Las Infieles y con Mario Moreno Cantinflas en El Señor Fotógrafo, entre otras más, las cuales fueron suficientes para convertirla en la actriz del momento. Debido a su éxito en el cine mexicano, Rebeca Iturbide fue considerada para participar en algunas películas de Hollywood, sin embargo, no logró tener el mismo éxito en el país que la vio nacer que en México. Al terminar la época de oro del cine mexicano, la bella actriz pudo mantenerse vigente dentro de la industria cinematográfica, sin embargo, en los siguientes años sus actuaciones fueron disminuyendo de manera considerable, por lo que decidió enfocarse más al teatro y la televisión dándole un nuevo impulso a su carrera, además en 1965, escribe el guión de la película Raíces en el Infierno. La carrera de Rebeca Iturbide por lo general estuvo plagada de éxitos y cero escándalos, pues nunca se vio involucrada en chismes, debido a que el porte y la imagen que manejaba dentro y fuera de los escenarios era muy importante para ella, por lo que así se mantuvo hasta el final de su carrera. En 1976, Rebeca sufrió un fuerte accidente que le trajo graves consecuencias, por lo que se vio obligada a alejarse para siempre de los escenarios, teniendo que pasar los últimos años de su vida bajo el cuidado de su familia, totalmente alejada de los reflectores. En ese tiempo se dio a conocer que mientras la actriz se encontraba en su casa de Cuernavaca Morelos realizando sus actividades diarias, cayó por accidente de un banco de piano que no estaba bien puesto. La caída fue de tales proporciones que Rebeca resultó con múltiples fracturas en la columna vertebral, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Aunque en un principio la actriz se sentía motivada para no dejarse vencer por este incidente, sin embargo, tiempo después, a causa de las fuertes lesiones en su columna vertebral se vio obligada a detener su vida, debido a que la cirugía necesitaba reposo absoluto y su recuperación le llevaría varios meses. Por un largo tiempo, Rebeca Iturbide debió permanecer en la casa de su hija Virginia Sendel y desde los 52 años tuvo que ser cuidada por sus hijos. De tal manera que por complicaciones ya que tuvo que someterse a varios procedimientos quirúrgicos, además de las rehabilitaciones que fueron constantes en los últimos años, motivo por el cual le fue imposible regresar a su vida de actriz. Con el paso de los años, Rebeca tuvo que aceptar su triste realidad optando por retirarse del medio artístico, después de haber afrontado más de una década con algunas complicaciones que afectaron su salud. Tiempo después decidió mudarse a la casa del actor de la ANDA para pasar los últimos años de su vida, donde participaba activamente en las labores y mejoras del lugar y según compartieron sus amigos, Rebeca se dedicó a hacer manualidades y exposiciones de sus pinturas para luego venderlas y así ayudar a sus compañeros actores en retiro. En cuanto a su vida personal, se sabe que Rebeca Iturbide se casó en dos ocasiones y tuvo cuatro hijos, tres de su primer matrimonio con el tenista Federico Sendel, ellos son la conocida periodista Virginia Sendel, los gemelos Jorge y Federico y Eduardo Torres, de su segundo matrimonio con Aureliano Torres. Debido a complicaciones en su salud, en el mes de marzo del año 2003 tuvo que ser internada en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, lugar donde finalmente falleció el 15 de abril del año 2003, a causa de un paro respiratorio a los 78 años de edad. Para cumplir su última voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en el lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, en una sencilla ceremonia familiar en la que estuvieron presentes sus hijos Virginia, Jorge, Federico y Eduardo, además de algunos amigos. Gracias. 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 Gracias.